El delegado o la delegada de protección de la entidad deportiva es una figura clave en la creación de espacios seguros y protección de los derechos fundamentales, de las y los menores, en relación a su integridad física, psicológica y moral, frente a cualquier forma de violencia en el ámbito del deporte. El delegado o delegada de protección fomentará la participación activa de las y los menores para que puedan expresar sus inquietudes. Es conveniente que sea una persona de referencia de la entidad, cercana y accesible, con habilidades sociales y comunicativas a la que las y los menores de edad podrán acudir para expresar sus inquietudes. Las funciones o tareas del delegado o delegada de protección son Primero, elaborar el protocolo de actuación de la entidad y presentarlo al órgano competente para su aprobación. Además, deberá revisar el protocolo anualmente y proponer cambios de mejora. Otra función es la de difundir los protocolos a todos los agentes deportivos de la entidad, es decir, al equipo de entrenadores y entrenadoras, equipo directivo, deportistas y familias. También deberá garantizar que el personal que preste sus servicios esté en posesión del certificado de ausencia de delitos sexuales, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable y en el propio protocolo. La cuarta función es la de aplicar el protocolo de la entidad cuando sea necesario. La persona delegada debe resolver, con celeridad y eficacia, las solicitudes de ayuda presentadas en la entidad. Adoptar medidas de protección hacia las víctimas o terceras personas que hayan informado acerca de cualquier conducta violenta. Informar a las autoridades competentes cuando se den casos de violencia constitutivos de delito. Otra de las funciones es la de impulsar formación específica, en materia de derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia, a los y las profesionales, que tengan un contacto habitual con las personas menores de edad. Deberá implantar un sistema de registro de las incidencias, de los casos detectados y la realización de una memoria anual. En general deberá promover medidas para que la práctica del deporte, de la actividad física, no sea un escenario de discriminación, fomentando la participación de los y las menores, y reforzando la comunicación con progenitores, o quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento.